Dios bendiga a mis queridos hermanos y amigos que como siempre nos sintonizan, como siempre están pendientes a todas nuestras programaciones y a todas nuestras predicaciones. Les habla el Pastor Rafael Solano, el Pastor del Ministerio Santidad a Jehová, Santidad a Jehová sin la cual nadie verá al Señor. En esta noche estamos aquí nuevamente para traer una reflexión bíblica, un mensaje quizá corto, bendito sea Dios, donde vamos a abordar uno de los grandes acontecimientos de la vida de nuestro Señor Jesucristo y uno de los acontecimientos que hoy en día marcan a la población cristiana del mundo entero sobre la incredulidad, sobre la ignorancia y sobre el poco valor que le damos a nuestro Señor Jesucristo. Pero primeramente quiero saludar a todos los hermanos y a todos los amigos que a esta hora están en sintonía con nosotros y quiero enviar saludos afectuosos también para lo que cada día se dan cita con nuestro ministerio, con nuestro culto, con nuestro servicio a Dios y queremos enviar saludos allí en Rusia a nuestra hermana Magaly Sotomayor. Está en Rusia, como siempre lo decimos, ella siempre está alerta a todas nuestras programaciones y le damos gracias por eso porque ha hecho de este ministerio también su iglesia ya que ella nos explicó que en Rusia no tiene iglesia. Así que para ella y todos los que no tienen iglesia a esta hora que se están congregando en su casa lamentablemente por la situación que está enfrentando el pueblo de Dios y la poca vergüenza y el desorden que hay entre todas las congregaciones en su mayoría y respetuando a Dios y la gente anda corriendo de un lugar para otro porque no encuentran una iglesia donde está. Sabemos que las iglesias no son perfectas pero hay muchas personas que todavía aman a Dios y respetan a Dios pero hay otros que no respetan a Dios y que andan como chivo sin ley, andan como carro sin freno en el medio del evangelio. Así que las saludamos y a todos los que de una u otra manera, como dije anteriormente, no tienen donde congregarse y hasta que encuentren un lugar pueden hacerse de este ministerio de Santidad Jehová, también de su iglesia, de su congregación cibernética. Así me dicen el pastor cibernético a otra vez en nuestra página en Facebook que se llama Ministerio Santidad a Jehová, Gloria al Señor. Y queremos también llevar saludo para Ivonne Gómez en el Bronx Nueva York. Queremos también enviar saludo para nuestra hermana Daisy Cruz que de Radio Nuevo Renacer siempre la saludamos, ella ve todas nuestras programaciones, ella es quien nos ha ayudado a través de los años para aprender y llevar el canal de televisión y radio por el cual usted nos está viendo. Saludo Daisy Cruz, un saludo también y queremos saludar de una manera especial a nuestro pastor del movimiento de iglesia, Cristo es la puerta a su amada esposa Nora Florán y nuestro pastor José Florán también los saludamos y que estaremos pronto el día 30 de noviembre estaremos también en la ciudad de Brooklyn, Nueva York en la iglesia que pastorea el hermano Juan Ventura, esto ubicado en la calle Wilson y esquina Cornelia en Brooklyn, eso es el 30 de noviembre estaremos predicando. También el día 2, ahora este domingo estaremos en Elizabeth en la iglesia que pastorea nuestra hermana Bill Mary Acevedo que también nos invitó para llegar allí estaremos también junto con ella y el viernes si Dios lo permite estaremos en la casa de nuestro hermano Pedro Burgos que está enfermito pero yo sé que el Señor le está haciendo la obra eso es en Jersey City, también los saludamos desde aquí así que reciban nuestro saludo y a todos aquellos que están enfermos que están quebrantados de salud que tienen deficiencia tanto física como emocional y sentimentalmente de eso vamos a hablar en esta noche de en parte de la sanidad divina y del sanador así saludamos a todos nuestros hermanos si se nos queda alguien pues también lo saludamos y le amamos en el amor de Jesucristo estamos aquí humildemente para servirle luego de saludado y de la presentación de nuestro ministerio queremos leer un trozo de la palabra en el cual estaremos disertando y reflexionando en esta noche sobre lo que Dios quiere usted que tiene una biblia puede buscarla cómodamente en la comodidad de su casa vamos a comenzar leyendo en Isaías 53 Isaías 53 busque su biblia para que se goce junto con nosotros de lo que vamos a reflexionar de lo que vamos a tener algo que siempre nosotros leemos pero que hoy vamos a analizar lentamente para sacarle provecho y beneficio Isaías 53 vamos a leer un versículo y seguiremos leyendo varios versículos para ir analizando la palabra del Señor en Isaías 53 en el versículo 1 tenemos exactamente dos preguntas que el Señor hace o hizo en aquel tiempo a sus discípulos a sus discípulos a su gente pero también nos las hace hoy día también a nosotros y ponga mucho asunto a lo que nosotros vamos a tratar en esta noche Isaías 53 uno dice ¿Quién ha creído nuestro anuncio? segunda pregunta ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? vamos a hacer una oración para encomendarnos a Dios para que Dios ministre tu corazón Dios ministre tu cuerpo y en estos tiempos tan difíciles tenemos que demostrar el gran amor el inmenso amor que le tenemos a nuestro Señor Jesucristo así que donde usted está también incline su cabeza y vamos a orar por este momento que vamos a tener juntos Padre gracias te damos Señor en el nombre de Jesucristo tu Hijo amado venimos delante de tu presencia con el humilde objetivo Señor de disertar tu palabra Padre mira cada vida que está en sintonía Padre mira aquellos que a través del video también ministran Señor son ministrados por tu palabra oh Dios Padre Santo mira aquellos que tienen deficiencia que tienen desesperación mira aquellos que están sufriendo persecución mira aquellos que tienen problemas con sus esposos, sus esposas con sus hijos Padre te pedimos Señor a esta hora que tú extiendas tu mano de poder que tú extiendas tu misericordia Señor sobre cada uno de ellos que también son tus hijos Señor mira aquellos que están atribulados Padre Santo este es el momento que necesitamos de tu presencia Padre te presentamos nuestra familia Señor te presentamos nuestras congregaciones te presentamos nuestros hermanos oh Padre Santo para que tú manifiestes tu poder y tu gloria Señor los campos, los misioneros, la misionera Señor aquellos que están llevando tu palabra a esta hora Señor que están subiendo montaña Padre Santo Espíritu de Dios que tú le des fortaleza pero que sobre toda manera Señor tú supla toda la necesidad de que yo tiene de antemano Señor te pedimos que tú sane Señor ahora Padre mira aquello que se atreven a poner sus manos sobre la pantalla oh Dios Padre sana ahora liberta ahora por tu palabra Señor ahora Dios tú eres nuestro Dios de misericordia tú eres quien hace milagros y todavía Señor tú sigue trabajando oh mi Dios Padre ahora glorifica tu nombre en medio Señor de los que están viendo milagros y prodigios creativos Señor mira aquellos que están enfermos de cáncer Señor los que tienen problemas en sus estómagos oh Dios aquellos que están sufriendo de diabetes oh Dios que están sufriendo de hipertensión arterial mi Dios normaliza toda presión arterial Padre Santo levanta Señor el que está caído visita Señor aquellos que están en cama que están en los hospitales que están en las cárceles Señor liberta ahora por tu palabra Señor Padre que sea tu misma gloria Señor disertando Señor hablando de nuestra vida en este momento pasa carbón encendido sobre mi boca que no sea mi palabra Señor sino tu palabra oh Dios que ministre cada corazón siempre nos vamos a cuidar de darte la gloria de darte la honra a mi Dios porque es tuya y a ti te pertenece gracias Señor en este día vamos a hablar del varón de dolores varón de dolores y me movió mucho hablar de esta palabra varón de dolores exactamente porque muchas veces o casi todos los días recibimos mensajes de muchas personas muchos cristianos pastor lléveme en oración pastor ore por tal situación pastor me estoy volviendo loco no sé qué hacer necesito la oración otros me dicen mi hijo está en problema grave pastor lléveme en oración pero siempre constantemente la gente a través de esa expresión lléveme en oración están expresando una frustración una frustración de dolor inmensa en tiempos tan difíciles en tiempos donde se está cumpliendo la palabra del Señor exactamente en el tiempo preciso donde Satanás que el Señor lo reprenda está haciendo un trabajo excelente y muchos me preguntaban por qué digo eso porque Satanás vino a hultar a matar a destruir porque esa es su función que él tiene establecido y exactamente eso es lo que él está haciendo destruyendo hogares destruyendo vida desesperando personas ministrando negativamente a muchas personas que no saben qué hacer pero para eso vino el Hijo del Hombre vino ese varón de dolores llamado Jesucristo para deshacer todas obras del diablo es algo trascendente la necesidad que tenemos hoy en día de recibir la palabra verdadera la palabra sin levadura la palabra de santidad la palabra que no ha sido cambiada por nada ni por nadie esta palabra bendita esta palabra que está escrita aquí que usted está viendo que usted también la tiene es la palabra del Señor y tenemos cada día que nos levantemos como decía el otro día en una publicación que hacía a través de mi página que lamentablemente muchos no se están dando cuenta de que Dios todavía está haciendo milagros usted se acuesta a dormir oiga bien usted se acuesta a dormir simplemente se convierte en una muerte física donde el alma y el espíritu prácticamente sale de nuestro cuerpo y al salir de esa alma usted dirá si a donde irá que pasará con nuestra vida en el momento que estamos acostados en una cama que estamos durmiendo pero lo más importante yo lo considero el milagro de Dios 365 días del año durmiendo y despertando a la vez y solamente el usted despertar y ver de nuevo la luz del día ver el sol ver cuando sale a la calle la grandeza de Dios a través de su naturaleza la belleza de los árboles usted pensaría Dios ha hecho un milagro cada vez que nosotros ponemos los pies debajo en el piso cuando nos levantamos y esto nos lleva a movernos a nosotros estar consciente de que tenemos que darle la gloria y darle la honra al Señor Jesucristo que tenemos que poner de nuestra parte servirle en espíritu y en verdad que dice la palabra que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad esos son los tales que Dios está buscando varón de dolores como decía la palabra del Señor quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado al brazo de Jehová mire lo que dice en el versículo 2 de ahí mismo de Isaías 53 sígame usted también con su Biblia en la mano como la tengo yo subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atrativo para que le deseemos oiga bien claro lo que no está explicando porque estos versículos de la Biblia muchos lo hemos leído se lee en todas las congregaciones se lee en el mundo entero pero nosotros leemos literal no nos detenemos a buscar la revelación de la palabra como Dios te quiere hablar a ti en este momento como Dios me está hablando a mí que dice el versículo 2 que acabamos de leer como raíz de tierra seca así nosotros le estimamos porque no hay parecer en él ni atractivo para que le deseemos y usted se pone a mirar usted quizá viene de un campo de una ciudad remota viene de donde hay árboles y usted ha caminado en esos campos y usted se dará cuenta oiga bien mi hermano y mi amigo que cuando ustedes ven un árbol bien frondoso bien alto un árbol bien grueso llega el momento de la edad de ese árbol que ustedes ven las raíces que tiene ese árbol y son raíces en cantidad parecen ata culebras negras por el color quizá de la tierra o del mismo árbol y cuando ustedes ven ese árbol tan grande con esas raíces usted le coge a Tarasco sinceramente usted lo mira y usted no le haya atractivo ese árbol porque el árbol tiene ese tipo de raíces así de esa misma manera estamos llevando esta reflexión como raíz de tierra seca a ese varón de dolores Jesucristo el cual estamos hablando el cual estamos ministrando al que todo vamos a decir todo de manera en sentido general estamos despreciando esa raíz pónganlo usted en su mente y piense que ese varón de dolores que estamos hablando hoy cuanto menosprecio has recibido de nosotros mismos a través de los años a través del tiempo sirviéndole a Dios y cada día somos más incrédulos cada día nosotros somos más rebeldes y contumaces contra el mismo Jesucristo cuantas veces nosotros somos mal agradecidos cuantas veces nosotros no le estamos dando carácter verdaderamente al evangelio de Jesucristo no creemos esto se está convirtiendo en estos tiempos como un cuento de hada un cuento de fantasía ahora mismo todo digo todo en sentido general aparecen que soy cristiano y cristiano no es solamente porque vaya a una iglesia o vaya a una congregación cristiano no es porque usa una biblia cristiano no es porque tengo una corbata puesta cristiano no es porque una mujer tenga una falda larga cristiano no es porque se haga llamar en santidad cristiano se necesita un hombre que le crea a Jesucristo cuanta gente en esa condición están hoy en día no le creemos a este anuncio como dice quien ha creído en nuestro anuncio dice el mismo señor que dolor más grande cuando se hace entender quien quien a donde vemos el desorden que hay la casa de Dios irrespetada la gente haciendo las cosas mal usando los templos para vender usando los templos para hacer negocios usando los templos para hacer espectáculos carnales y mundanos y todo eso tiene que ver con lo que estamos leyendo en la palabra quien ha creído a nuestro anuncio una persona que haya creído a este anuncio nosotros que hemos creído este anuncio tenemos que respetar la casa de Dios tenemos que respetar la dignidad de Dios tenemos siempre que estar a la brecha tenemos que darle la gloria y darle la honra porque lo menos que se está haciendo dándole la gloria y la honra a nuestro señor Jesucristo eso es lo que dice como raíz de tierra seca como que no le hallamos ese saborcito hay mucha gente usted para comer si le ponen a dieta usted tiene que comer con sal con mucho sazón porque si usted no tiene sal y sazón entonces usted no le encuentra ese gustico a la comida así mismo si usted no le encuentra ese gusto a la presencia de Dios a llenarse de la presencia de Dios a llenarse de su presencia entonces no le va a sentir este gustico el Espíritu Santo tiene que ministrar la vida yo sé que el Espíritu Santo te está ministrando a ti cuánto tiempo que no ora ni cinco minutos cuánto tiempo que no ayuna cuánto tiempo hace que no vigila cuánto tiempo hace que no te consagra a Dios pero sin embargo hay muchas veces le damos más tiempo a las cosas del mundo le damos más tiempo al trabajo porque mire hermano hay mucha gente que trabaja para vivir y otro que viven para trabajar las dos cosas no le dan la gloria ni la honra al Señor mire ahora mismo lo que acaba de salir en la prensa el Papa de la Iglesia Católica es otro que ha tenido lo que dice este versículo como raíz de tierra seca quien ha creído ese anuncio ni el Papa de Roma quien está hablando en esta semana hablando sobre la gran explosión oiga bien la gran explosión de evolución donde el dice que Dios no tiene una varita mágica donde el mismo Papa dice hoy la controversia que se ha armado donde dice que Cristo no tiene por él que Dios no tenía ese poder que Dios no tiene ese poder para hacer todo lo que ha hecho y que dice él que la evolución es real que él apoya la evolución mire hermano cuando ya hablan los evolucionistas es una persona que no ha creído nunca al anuncio de nuestro Señor Jesucristo está teniendo por mentiroso el plan de salvación y primero el plan de la creación del universo el universo no se creó por una gran explosión el universo se creó porque las manos de Jehová Padre, Hijo y Espíritu Santo crearon los cielos y la tierra por eso hay mucha gente confundida mucha gente caminando en el Evangelio confundido mucha gente incrédulo mucha gente dudando de lo que dice la palabra mire hermano Mateo 24 se está cumpliendo y tiene que ver Mateo 24 justamente con esta profecía del evangelista del antiguo tratamento llamado Isaías ya posteriormente dice Mateo 24 habrá guerra rumores de guerra hambre pestilencia por todo el mundo habrá de todo terremoto desastres naturales lo estamos viendo y justamente hablando de sanidad como dice en Isaías 53 hemos menospreciado a Cristo y el poder de la sanidad de Cristo así mismo anda el ébola andan sin número de enfermedades de virus por todo el mundo y el hombre no sabe que hacer no se inventaron ninguna vacuna y comenzó tener SIDA y desde antes de SIDA cuantos virus cuantas enfermedades y todas ellas porque la cabeza dura de los hombres que no creen y de aquellos que dicen creer que no están intercediendo delante de su presencia para que Dios haga milagros y prodigios se tiene un ente limitante de que Cristo no tiene poder por eso el Señor viene hablando porque mucha gente que está enfermo mucha gente que está viendo este video gente que tiene tiempo enfermo porque estoy enfermo las enfermedades no te las da Dios pero si Dios sabe sanar sanidad divina es lo que Dios tiene ahora en este momento para ti y para todos aquellos que están enfermos pero eso tiene que creer tiene que creer porque si usted no cree aunque yo ore aunque el evangelista más grande ore aunque todo el mundo ore si no cree no hay solución a su problema así que vamos a leer en el versículo 3 que es un versículo su siguiente que apoya lo que dice en el versículo 2 de Isaías 53 oiga lo que dice y usted sígalo en su Biblia despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menopreciado y no lo estimamos varón de dolores Jesucristo fue a la cruz del Calvario y llevó todas nuestras enfermedades como dice varón de dolores desde que llegó a este mundo eso es recibiendo los azotes recibiendo nuestro quebranto recibiendo nuestra queja recibiendo nuestra nostalgia recibiendo nuestras depresiones recibiendo nuestra soledad Cristo mismo porque aunque usted lo sienta ya todo eso que sentimos con esa incredulidad tan grande nosotros estamos transfiriendo esos sentimientos hacia el Maestro estamos transmitiendo al Maestro nuestras inconformidades estamos transmitiendo nuestra incredulidad varón de dolores experimentado oiga ya está experimentado en quebrantos porque como no va a ser experimentado si Jesucristo el Hijo de Dios vino a sanar vino a libertar y recibió esa carga ese peso un enorme peso de la multitud de creyentes que creen en Él que dicen creer en Cristo por eso se hizo experimentado tiempo trabajando con nosotros trabajando con nuestro problema trabajando con nuestra deficiencia trabajando con nuestras debilidades ponga usted a pensar no es como hacemos muchas veces comentamos mucho de la enfermedad comentamos los fracasos comentamos ese desánimo que tenemos cuando tenemos un Espíritu Santo por el cual fuimos sellados para redención y en vez de nosotros salir corriendo como lo hacemos todos Señor estoy enfermo Señor sáname Señor sáname pero no sabemos conquistar ese milagro a través de nuestra fe y echando a un lado esa maldita incredulidad que nos viene atado en estos tiempos y Dios necesita que se levanten gentes con una fe enorme muchos consiervos de nosotros que hablan la palabra se vieron se vieron en grande necesidad Jesús tuvo que sanar en todo su trayecto tuvo que libertar en todo su trayecto y lo tenemos aquí en la palabra y ese mismo de atrás ese mismo que sanó aquella mujer del flujo de sangre ese es el mismo que a esta misma hora a través de esa cámara te dice que tú eres sano por la palabra pero si ha creído a este anuncio como dice Isaías 53 quien ha creído a este anuncio si usted es lo que lo ha creído usted es sano ahora por la palabra es sano de ese azote en la espalda es sano de ese azote en esos riñones es sano de ese azote mental que tiene porque tiene que salir un pensamiento negativo dentro de tu mente y no sabe como salir eres sano en el nombre de Cristo Jesús por la sangre de Cristo Jesús declaramos sanidad a través de esa pantalla hay que creerlo usted que esté mirando en vez de murmurar en vez de decir cosas en vez de estar distraído diga yo soy sano ahora por la sangre de Cristo por la llaga de Cristo yo soy sano dígalo ahí repítalo varias veces yo soy sano yo me levanto de aquí en santidad yo me levanto en esa sanidad que producto de esa santidad el hombre santo reclama y proclama esa sanidad divina no esa sanación porque ahora hay muchos que están diciendo yo recibí sanación sanación reciben lo de la iglesia universal es el término que usan pero nosotros somos sanados mediante sanidad divina del Señor sanó aquel paralítico que llevaba 38 años tirado en un lugar aquel paralítico que lo llevaron que tuvieron que subirse hasta por el tejado oiga bien por el tejado porque la multitud era tan grande en la casa donde estaba Jesús y aquel hombre paralítico cuatro hombres lo tomaron por una camilla lo subieron al tejado hicieron un hueco oiga usted cómo no vamos a reflexionar en esto cuánta fe o tenía fe aquel que verdaderamente yo diría que no solamente tendría fe también aquello que lo llevaban pero tenía fe el que iba en la camilla oiga bien mi hermano esos momentos impidan mucho a cualquiera para levantarse en fe para levantarse en ánimo para salir de la depresión para salir de ese dolor de esa queja este es el momento este es el momento este es el momento de Dios este es el momento de levantarse este es el momento de decirle Señor yo te creo a ti este es el momento oh mi Dios del cielo este es el momento Jesucristo yo te creo usted es sano por la palabra de Dios y Dios no miente Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta Dios está aquí Dios está ahí donde tú estás viendo y yo sé que tú sientes la presencia de Dios es el Espíritu Santo que te está ministrando a esta hora Él está ahí y Él está aquí vamos a ver lo que dice en Isaías 53 versículo 4 dice ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido se lo voy a leer otra vez ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido ¿qué quiere decir? sencillamente después que Él lleva todas las enfermedades nuestras y no solamente una enfermedad del estómago una enfermedad en el riñón en el pulmón en el corazón en el sistema sanguíneo no nuestras enfermedades psicosomáticas enfermedades mentales enfermedades sentimentales porque existen un sinnúmero de enfermedades como hemos venido tratando y eso lo tuvimos menopreciado abatido un varón de dolores una persona que es lo que vive sufriendo cuando deberíamos nosotros de estar sufriendo todo ese sufrimiento se lo dejamos al Señor este es el día que nosotros tenemos que meditar en esto hemos estado sentados en la iglesia hemos estado sentados en nuestra casa porque nos sentamos a pensar en el problema nos sentamos a pensar en la enfermedad nos sentamos a pensar en la debilidad nos sentamos a pensar la mujer que el hombre le falló que el esposo la dejó el hombre igual que la mujer lo dejó en cosas así que no tiene trabajo que no tiene dinero la gente vive más empeñado en ese tipo de cosas haciendo a Dios mentiroso cuando tenemos un Dios poderoso tenemos un Jehová Jiré que todo lo suple un Jehová Shaday tenemos Jehová Shalom que da paz Adonai guerra si tenemos él se levanta contra el enemigo porque lo dice bien claro en el Salmo 921 que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente hay tanta promesa en la palabra hay tanta palabra que tenemos pero no tenemos tiempo para leer no tenemos tiempo para orar porque se ha hecho una convulsión grande en el mundo donde todo el mundo anda corriendo una velocidad extravagante ya no le ponemos el tiempo de Dios como hablamos del diezmo ni el diez por ciento de la oración salimos de la casa no oramos no nos encomendamos a Dios eso es real lo que estamos viviendo delante de un evangelio que se ha levantado en estos días un evangelio bastante peligroso porque hay una carnalidad grande y están trayendo a los templos los entretenimientos la cosa más baja cuando deberíamos estar todos unánime en el templo orando mire lo que dijo Jonás tiempo peligroso en el libro de Joel lo dice bien claro llamar a los ancianos llamar a todo el mundo hasta los animales para que ayunen porque estamos en el tiempo difícil pero en el tiempo que esa misma profecía de Joel en el capítulo 2 dice que tenemos que reunirnos y llamar a todos los ministros no importa su categoría que dejen la chaqueta que dejen el saco y es tiempo de tirarse y llorarle como dice la palabra lloren los ministros desde la puerta hasta el altar el evangelio el evangelio de la senda antigua no el de los viejitos se ha perdido esto que estamos hablando quizás para muchos sea un atraso pero Cristo va a levantar su iglesia y la va a levantar en cualquier segundo porque muchos no lo creen y si usted no lo quiere creer ya ese es su problema pero yo sé que Cristo va a levantar su iglesia vamos a leer este otro versículo que es uno de los versículos más aclamados pero es el que menos se cree producto de eso es que hay tantas enfermedades oiga lo que dice el versículo 5 mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestro pecado y el castigo de nuestra paz fue sobre el y por su llaga ya nosotros hemos sido sanados sencillamente ya el fue a la cruz vimos que lo menospreciamos no le dimos ningún tipo de valor nuestra fe ha mermado en vez de subir porque con todo esto que nosotros hemos estado comentando en esta noche debería de subir más nuestro ánimo nuestro deseo de servirle a Dios nuestro deseo de levantarnos de llevar esta palabra porque aun usted se sienta quebrantado y tenemos que ir a orar por otro que está quebrantado tenemos que hacerlo en medio de una oración que te haga por un enfermo usted también puede ser sano lógicamente y Dios le está mirando Dios está mirando su disposición él fue a la cruz y llevó todas nuestras enfermedades él venció Cristo venció en la cruz del Calvario él derrotó la muerte él derrotó a Satanás pero muchos de nosotros decimos si Cristo lo derrotó ya el diablo está derrotado no a mi hermano usted tiene que hacer el esfuerzo usted tiene que volver al primer amor usted tiene que volver a decirle a Satanás Satanás no puede yo soy lavado por la sangre de Cristo hay que volver a ese momento hermanos amigos el llamado abierto porque Cristo viene a buscar una iglesia limpia santa una iglesia que crea no es incrédulo porque la gente cree que Cristo va a venir a buscar incrédulos el Señor no viene a buscar incrédulos pero si más bien él viene a buscar enfermos para que sean sanos para que sean libres es otra cosa diferente y no volver a repetir lo que estamos viendo lo que dice la palabra en Isaías 53 no tenerlo no menospreciarlo de cuanta manera lo menospreciamos de cuanta manera hacemos que Cristo es mentiroso cantidad de personas diciendo que Cristo sana pero no lo creen muchos primero van corriendo hacia el médico y no es malo que usted vaya al médico pero primero encomiéndese a Dios dígale Señor cúbreme con tu sangre Señor sáname pero corremos primero y le damos más veracidad al mundo y a las cosas del mundo que a las cosas del Señor se necesita que se levante un pueblo un pueblo decidido se necesita ese pueblo ese pueblo valiente un pueblo del cual Dios se sienta orgulloso que Cristo se sienta orgulloso no de un pueblo mediocre eso es la creencia que nosotros tenemos que tener créale usted a Dios y a su santa y bendita palabra en esta noche en este día padre mira los que están enfermos mi Dios padre de una manera especial sobrenatural mi Dios que tú ministres los corazones que han escuchado esta corta reflexión ahora Señor como hizo Tomás que para poder creer él tuvo que meter su dedo en tu llaga pero por tu llaga ya nosotros hemos sido sanados Señor mira esos incrédulos Señor que están ahí padre aquello que la fe le ha mermado padre santo espíritu primero te pido que tú trates con ello oh señor del cielo venimos delante de tu presencia Espíritu Santo de Dios ahora Espíritu Santo esta palabra poderosa Señor que la creemos Señor que la necesitan muchos Señor mi Dios del cielo hay muchos que te han creído y se han apartado a eso también tócalo a lo que han salido corriendo de tu palabra a lo que han dicho cosas que no deben de decir padre ese renglón padre vuélvelo a ti toca su corazón en mi Dios Espíritu Santo aquellos que están sufriendo Señor porque tienen depresión en su vida Señor levántalo oh Dios levántalo mi Dios del cielo padre aquellos que están angustiados aquellos que lloran todas las noches aquellos que no pueden dormir porque tienen problemas con sus hijos en la drogadicción tienen problemas oh Dios del cielo con la esposa Señor tienen problemas Señor con el vecino tienen problemas con el hermano Padre Santo Espíritu de Dios rompe toda barrera enviamos esa palabra Señor a distancia no sabemos donde estemos llegando oh Señor a Rusia Padre Santo a Malasia oh Dios a España a Santo Domingo a Puerto Rico Honduras Ecuador a cualquier país Señor que llegue esta palabra Señor de poder rompe barrera a través de los aires tú eres el Dios todopoderoso Señor milagros y prodigios Señor creando Señor pulmones nuevos creando estómago nuevos corazones nuevos Señor cambiando sangre Señor te lo ponemos en tus manos esa persona Padre mira Pedro vulgo mira toda enfermedad que ha venido a su cuerpo Señor ahora Señor ahora tú vas a hacer milagro Padre él ha ido recuperando poquito a poquito su salud y como dice tu palabra que la buena obra que tú has terminado Señor tú la has de terminar mi Dios Padre Santo Espíritu de Dios Señor mira Señor este pueblo que se pierden Padre los que están en la ignorancia los que han tomado tus templos Señor para jugar para entretenerse aquellos hombres malvados que han tomado Señor tu templo como negocio Señor buscando ganancias deshonestas aquellos que han hecho descarriar a mucho odio Padre Santo extiende tu misericordia trata con esos hombres malvados para que se arrepientan para que busquen tu unción tu verdadera presencia oh Padre Santo glorifica tu nombre Señor mira tu obra a tus ministros a tus pastores Señor a tus evangelistas que prediquen tu verdad porque tu palabra bien lo dice y la reclamamos Señor esta hora compra la verdad y no la venda la sabiduría y la inteligencia oh Dios dice tu palabra también nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan Padre Padre mira aquellos que no tienen trabajo ahora Padre mira aquellos que no tienen nada en su casa para comer Padre enviamos esa palabra enviamos esa palabra de poder hacia aquellos lugares Padre mira esos niños huérfanos a los que están en la calle deambulando oh Señor mira el mundo como se está debatiendo Padre mira todas estas plagas Señor mira todas estas guerras Señor mira el presidente de los Estados Unidos de América todos los presidentes del mundo Señor Padre mira el universo Señor la cual tú creaste Señor con tu poder mi Dios sabemos que tiene que cumplirse todas las señales y toda tan cumplida porque tú vienes Señor Padre Santo gloríficate de una manera especial oh Dios Padre lo creemos necesitamos de esa presencia necesitamos Señor de tu voluntad necesitamos de tu misericordia Señor Padre ahora Señor fortalece ahí fortalece Señor a través de esa cámara a través de ese monitor fortalece ahora trae palabra de aliento Señora claramente ojo abre los ojos a muchos mi Dios como hizo Eliseo cuando te pidió que le abriera los ojos a Giesi Padre muéstrale que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros mi Dios y que estamos Señor en victoria porque tú no has dado la victoria Señor en tu nombre por tu sangre preciosa Señor en este día Señor multiplica Señor el deseo de buscarte multiplique ese deseo Dios de que el pueblo de Dios se transforme y vuelva a ti Señor nuevamente del cual dice tu palabra que tú tendrás misericordia gracias te damos Señor en esta noche porque tú no has acompañado yo sé que esta oración llega Señor esta oración llega Señor mira aquella mujer que tiene problemas con su madre oh Dios Padre Santo enviamos la palabra mira aquella mujer que el niño se le endemonió Padre ahora reclamamos atamos digamos reprendemos Señor ahora santo niño de Antoche y todo demonio que quiera venir contra este niño enviamos esa palabra allí de sanidad espiritual Padre ahora atando reprendiendo todos demonios que quiera atacar a tu pueblo a tu gente a ese hermano a esa hermana que está ahí que tiene ataque oh Padre Santo ahora cúbrelo con tu sangre envía ángeles con la espada desenvainada oh Señor te lo pedimos Señor a esta hora y que el que lo esté viendo lo reciba y diga si Señor yo lo recibo en el nombre de Cristo Jesús como dijo Isaías Padre me aquí envíame a mí envía a tu pueblo era el pueblo de Israel Padre mira envía gente para que le prediquen Señor aquellos que se están perdiendo sin fe sin esperanza en las calles en los hospitales en la cáncer que sean libres Señor que hay un movimiento porque el avivamiento Señor yo sé que está el avivamiento está oh Señor pero se necesita volver al primer amor se necesita volver a esa senda antigua se necesita recatar otra vez ese poder tuyo Señor a través de tu iglesia Señor y nos vamos a cuidar de darte la gloria y de darte la honra porque es tuya mi Dios y te damos gracia oh Jesús gracias Padre Santo dice la palabra del Señor para terminar en primera de Tesalonicense en el capítulo 4 versículo 15 en adelante que el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios y con voz de arcángel va a descender del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego luego oiga bien nosotros el poquito lo que hayamos quedado seremos levantados a los cielos y allí juntamente nos juntaremos con el Señor pero es necesario que usted tenga una vida apaltada para Dios es necesario que usted tenga una vida en santidad es necesario que se aparte del mal se aparte de la mentira del chisme del odio de la murmuración es necesario que lo que te esté haciendo daño sea pesado sea como sea apartarte de él porque sin santidad nadie verá al Señor Dios me lo bendiga y será hasta la próxima y que Dios termine en este momento que usted está mirando este video de hacer algo grande en su vida Dios lo bendiga hasta luego